Las huellas de gustas no detienen el paso hacia las afectaciones. La dirección del país llega a las zonas golpeadas de la provincia de La Habana. En la fábrica de asfasto cemento, los miembros del buro político José Ramón Machado Ventura y Esteban Lazo Hernández se interesan por la producción de esta entidad. Acompañados también por los integrantes del secretariado del Comité Central, Víctor Gautes y Roberto López dialogaron con los dirigentes del territorio. La instalación de Artemisa facilitará Texas y Canalones a la provincia de Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud. A pesar de las secuelas de gustas, la visita a playa Guanímar se hace imprescindible. Más de un kilómetro de penetración del mar se evidencia en el sitio. Sin embargo, ninguno de los lugareños perdió la vida. Uno de los servicios imprescindibles, el fluido eléctrico sufrió los embates del huracán. 55 postes aún se encuentran en el suelo y 21 circuitos de la provincia de La Habana están dañados.